Oye, cambiando de tema, vamos con Ventaneando. A propósito de la encuesta. A ver, hay un tema, porque acaban de presentar un nuevo disco de Don Vicente Fernández, porque él dejó grabado mucho material. Creo que dejó 200 canciones. Imagínate. No más. Pues hay discos para rato. Tenía mucho tiempo libre Don Vicente. Sí, qué padre que dejó tanto, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años yo vi una entrevista de Don Vicente Fernández diciendo que él grababa discos para cuando él ya no estuviera, pues su voz siguiera sonando. Claro. Qué padre, qué inteligente. Qué padre, sí, no, no. Y aparte también para su esposa, porque las regalías van para su heredera, ¿no? Entonces, bueno, esa conferencia no fue cubierta, no fue ningún reportero, ningún programa de Televisa, ni Mara. Ya ves que tan barbara que es, pero ni fue Mara. No pudo. Uy, rompimiento con Doña... No, pues es que ellos saben que ahorita Televisa ya tiene... Es que los tienen demandados, ¿cómo iban a ir? Exacto, porque yo no sabía, pero la demanda de la bioserie de Vicente Fernández, la del último rey, la de Juan Osorio, el que está basada en un libro, ¿no? Sí. Pues ya no está, la demanda continúa. No, claro, continúa. Esto no ha acabado, esto no ha terminado. Oye, esas demandas duran años. Mucho. Años, años. Entonces, por eso es que Televisa decide vetar a la familia Fernández. Por eso es que la biosería autorizada sí se transmite por Azteca. Y dicen en ventaneando, ¡ay, no! ¡Qué ingratitud por parte de Televisa! De que don Vicente tanto que les dio. Y yo digo, pues esto es de ida y vuelta. Porque también Vicente Fernández tuvo muchos privilegios por llevarse bien con Televisa. Pues yo creo que le debe en gran parte de su carrera a Televisa. Y gracias a esos privilegios, Vicente vetaba y le cerraba la puerta a otros cantantes. Y gracias a esos privilegios, este... Pero al final no fue tan agradecido don Vicente. Porque pues le dio los derechos de su vida a otro televisor, a Caracol, ¿no? Exacto, porque Azcárraga, Jan, siempre estuvo pugnando para que danos los derechos de tu vida, danos los derechos de tu vida. Le ofrecieron una cantidad que les pareció poco y se fue al mejor postor. Entonces hace como que tú digas... Le valió todo el apoyo que Televisa le había dado por años. Muy fiel, muy fiel y muy leal. Tampoco. No porque se haya muerto lo vamos a decir que fue muy leal con Televisa. Tampoco lo fue. Tampoco. O sea, ahí yo creo que los dos hicieron negocio. Los dos ganaban. Televisa ganaba por tener al mejor cantante de ranchero de este país. Y Vicente Fernández estaba en la televisora con más exposición de este país. Pues en su momento la única que había. Ajá. Era un monopolio. Y eso se llama negocio. Y en los negocios cuando todos ganan, pues entonces ¿por qué dices que hay una ingratitud? ¿No? Es un negocio. A mí lo que me extraña a veces de ventaneando, que ellos tan viejos lobos de mar. O sea, se vayan a este lado como para manipular a la audiencia un poco con el sentimentalismo. Esto es un negocio, ¿no? Claro que querían la nota y victimizar. Pues es que ¿de qué van a tener el próximo lunes? El lunes. El lunes empieza la serie oficial de Vicente por Televisión Azteca. Entonces pues le tiran a Televisa. Siempre a modo. Ahora ya se le olvidó a mi bisoño que Vicente en sus últimos años quería irlo a cachetear y tumbarle un diente. Claro. Ya se le olvidó que lo quería dejar chimuelo. ¿No? Pues que a mí no se me ha olvidado. ¿No? Daniel Esteban, me extraña que pese al Beto Televisa. Sigue transmitiendo películas de Chente en las estrellas. El sábado pasado pasaron uno y medio contra el mundo. ¿Por qué ocurre eso? Pues por la lana, mi Daniel Esteban. Todo es un negocio. Si tienen los derechos, si tienen la película, claro que la van a explotar. ¿Qué les importa que los tengan de mano? Pues sí. Porque hay algo innegable. Televisa tiene además toda la carrera de Vicente Fernández. Todos los Siempre en Domingos, los programas de Verónica Castro, los especiales, las temas de telenovela. Por eso en la serie no oficial pasaban imágenes inéditas, lo cual no pasa con la serie oficial. No pueden. Pasaban imágenes con Raúl Velasco, con Alejandro de Niño y a veces ese video que circula mucho. Cuando llora. De películas, de presentaciones, de entrevistas, bueno. Porque la vida de Vicente y su familia siempre estuvo con Televisa. Fue un reality show que transmitió Televisa durante muchos años. Ajá, eso le lleva la gran ventaja. Y la verdad, la serie que va a transmitir TV Azteca el lunes está horrenda. A mí me gustó más la de Juan Osorio, a pesar de que tiene defectos. Pero está mejor la de Juan Osorio que la de TV Azteca. La de TV Azteca está horrible. Dicen que ya le quitaron lo horrible, que ahora sí se va a entender. Ajá, bueno, cronológicamente se va a entender. Que ya va a ser así en orden como debe de ser. Empieza de niño y termina de grande. No van a revolver, pues. Sí, no pedacitos por acá, pedacitos por allá. Bueno, cerramos la encuesta.